La presentación de la 25ª Jornada Vicente del Moral, que como sabéis, son unas jornadas de teatro que se vienen desarrollando desde el año 96, donde los diferentes colectivos teatrales de Linares lo decidieron así. Este año las fechas elegidas son del 13 de enero al 15 de abril, es decir, van a ser varios meses, varios fines de semana, donde los diferentes grupos de teatro desarrollarán y pondrán encima del escenario sus diferentes obras. Este año hemos crecido en grupos de teatro, es decir, el año pasado, si no recuerdo mal, eran 12 grupos de teatro los encargados de realizar esta Jornada Vicente del Moral y este año son 17 grupos de teatro, con lo cual nos da la visión de un Linares cada vez culturalmente cada vez más amplio, ¿no? Y algo muy positivo. Tanto la programación, es decir, la obra de teatro que se van a desarrollar, como las fechas en las que se van a desarrollar, por supuesto, pues ha sido consensuado con los colectivos, no podía ser de otra forma. Y, bueno, al final es lo que pretendíamos, ¿no? Que hay diferentes obras, hay comedias, hay drama, hay de todo, y es lo que se pretendía, ¿no? Que la cultura cada vez sea más popular, es decir, que más gente pueda acceder al Cervantes y más gente pueda, bueno, pues, demostrar su valía dentro del Cervantes. Y nada, simplemente animar, por supuesto, a todos los linarenses, a toda la población a que asista a estas obras de teatro, porque yo creo que van a ser muy enriquecedoras, como ya viene siendo tradición. Como todos los años, giran en torno alrededor de los ocho y de los cinco euros, ¿vale? Los diferentes grupos de teatro anunciarán, tanto mediante su cartelería como en las redes sociales, anunciarán los puntos de venta, con lo cual a través de ahí se pueden conocer los sitios de venta. También el hecho de que cada vez haya menos restricciones todavía con el tema de COVID, ¿no? Hemos tenido hasta hace muy poquito. Yo creo que esas pocas restricciones que llevamos teniendo, cada vez menos, unido a que, bueno, Linares, que culturalmente es muy amplia y es muy rica, yo creo que esos son los motivos centrales de que cada vez estén enriqueciendo todavía más las jornadas hasta el punto de lo que lo están haciendo, ¿no? Que es que el año que viene, pues no sabemos, ¿no?, el número de grupos de teatro que vamos a tener. Pero yo creo que siempre es algo positivo, que culturalmente Linares es un sitio donde esté el equipo de gobierno que esté, ¿no? Pero se puede trabajar culturalmente muy bien porque el tejido cultural de Linares es enorme en todos los sentidos, a nivel musical, a nivel teatral, a nivel de escritores incluso. Entonces, si sabes valorar esa riqueza que tú tienes a nivel local y sabes darle una salida positiva, yo creo que culturalmente puede ser un epicentro muy importante dentro de la provincia de Linares. Pero, claro, hay que tener interés y hay que saber visualizar y también canalizar toda esa riqueza que tenemos, que yo creo que al final es lo importante. Hay grupos de teatro que, como decía, repiten obras de teatro porque han sido muy aplaudidas. Es decir, lo bueno que tienen las jornadas es que en cada obra se llena el Cervantes, ¿no? Y yo creo que eso debe ser la tónica que tiene que seguir, por lo menos, este equipo de gobierno. Es decir, la cultura tiene que ser accesible, la cultura tiene que ser popular y el teatro Cervantes tiene, o la oferta cultural que se dé, tiene que llenar el Cervantes. Y creo que es lo que se está intentando. A veces se conseguirá, a veces no, pero por lo menos el objetivo es estar, lo tenemos muy claro. Al final es saber consensuar también esa riqueza de la que estábamos hablando. Y Linares tiene eso. Es decir, Linares tiene grupos de teatro de gente muy, muy, muy joven y luego, bueno, pues grupos de teatro ya totalmente consolidados y que yo creo que al final es lo que da la riqueza, ¿no? Porque también tenemos, eso amplía también más la oferta que tenemos a nivel cultural. Y yo creo que siempre es rico. La edad, da igual la edad que tengas, yo creo que siempre te tiene que interesarte la cultura. Y eso lo podemos ver en los grupos, los diferentes grupos que tenemos, que son totalmente diferentes unos de otros. Y eso lo podemos ver en los grupos, los diferentes grupos que tenemos,